En las últimas horas se pudo conocer que el exdirigente sindical Freddy Pulesio habría sufrido un aparatoso accidente de tránsito en la vía que conduce de Barranca Bermeja al corregimiento del Llanito. El accidente se presentó cuando en hechos que son materia de investigación, el vehículo en el que se movilizaba se salió de la vía, quedando completamente sumergido entre la vegetación a orillas de la vía, ocasionando algunas lesiones al exdirigente sindical, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Según información suministrada, las lesiones sufridas no son de consideración y Freddy Pulesio se encuentra bien, a pesar de que el vehículo sufrió daños significativos. Hasta el momento se desconoce si iban más personas a bordo de este vehículo.